Pues bien, como dice el título, una prensa de amortiguador casera, con los elementos, varillas roscadas, 4 tuercas, que no serán 4 al final, serán 6, y un trozo de cadena. Con ello, pues nos vamos a fabricar un tensor de muelle. Pues nada, lo primero que haremos será cortar la cadena en los trozos que necesitemos y hacerle la forma correspondiente, mejor dicho, la forma la tiene ya hecha. Cortarla a la medida que necesitemos para nuestros muelles. Entonces, cogeremos la cadena y la cortaremos cada eslabón en dos trozos para poder hacer esa prensa de muelle. A los eslabones le he hecho una pequeña cuña, para que luego entre mejor. Y dos de las tuercas habrá que hacerlas pasantes. En este caso, la varilla que yo he cogido es una varilla de 12, y esas tuercas son de 12. Entonces, a dos de las tuercas le pasaré una broca de 12 y medio, para que sean pasantes. Pues bien, ahí veis el resultado, que esa duerca es pasante dentro de esa varilla roja. A continuación, pues cogeremos una de las tuercas y la insertaremos dentro de la varilla, si me deja, evidentemente. Con este útil, le pasamos un poquito y ya la tuerca entrará fácilmente, como estáis viendo. Pues bien, lo dicho, esa tuerca que hemos introducido, que hemos roscado, habrá que soldarla a uno de los extremos de esa varilla roscada. Entonces, la pillamos en el banco, y soldadura al canto. El problema que hay en la soldadura esta, es de que como son productos que están zincados, el electrodo, cuando va a pegarle, no lo une con facilidad, ya que tiene la capa de zinc. Entonces, le cuesta arrancar la soldadura, siempre que tengáis dos productos que tengan zinc. Si fuese solo hierro, soldaría la primera. Y ahora, a continuación, como en esa imagen os muestro, o aquí soldaremos las patas o garras a las tuercas correspondientes, para que se vea cómo se terminan esos ganchos de esta prensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí os dejo una imagen de cómo ha quedado. Los he cogido, los he repasado, los he limpiado un poco y los he pintado. Y ahora, a continuación, vamos a hacer una prueba en un amortiguador. Pues lo dicho, ahí tenemos la varilla roscada y cogemos y ponemos primero la pasante, con los ganchos hacia abajo. Y luego el otro, el que va roscado, cuando nosotros apretemos desde la tuerca superior, que veis en la mano izquierda mía de vuestra imagen, girará de vuestra imagen, girará de vuestra imagen, girará de ese gancho junto con el otro y el muelle lo prensará. Ahora lo vais a ver un poco más fácil en la imagen de la grabación. Me explico fatal, ¿vale? Me explico fatal, ¿vale? Ahí, como os digo, por seguridad siempre poned las dos prensas si podáis ponerlas. Que veis que con una podéis hacerlo, allá vosotros. Entonces, ahí como veis, ahora mismo el muelle ya está prensado. Si hubiese que aflojar ese amortiguador para desmontarlo, por el motivo que fuera o fuese, pues ya tenemos ese muelle totalmente comprimido o parte del comprimido. Ya se puede trabajar en el muelle y desmontarlo. Y nada, pues aquí tenéis la prensa. Y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, pues me dejáis un like. ¡Gracias!